Se apaga el motor y al segundo que se apaga el motor nos declaramos en emergencia. Al estar encima de la ciudad, al estar lejos del aeropuerto, lo que más buscábamos era un parque. No había otra opción, era estrellarnos. Él es Cristian Almendariz, el único sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en Guayaquil seis meses atrás. El inicio de esta historia quedó captado en este video en donde se observa cómo de a poco la aeronave tipo Cessna pierde altura y posteriormente cae sobre el parque de la Alborada al norte de la ciudad. Esta avioneta cubría la ruta Manta-Guayaquil y tenía tres ocupantes. El capitán Juan José Guzmán, que iba en la parte trasera de la aeronave. El capitán Edgar Rosero, que estaba al mando de la comunicación. Y el capitán Cristian Almendariz, que estaba al mando de la Cessna. Mi última imagen fue verlos al capitán Rosero y a Jotita antes de estrellarnos. Se estrelló aquí, se estrelló aquí. La cronología de este hecho inició a las 10 de la mañana del 18 de octubre del 2022, cuando una avioneta ajena al accidente despegó de Guayaquil rumbo a Manta y a bordo de varios capitanes. El objetivo de este viaje era retirar una aeronave que se encontraba en Manaví y regresarla a Guayaquil. A las 3 de la tarde, las dos avionetas se despegaron de Manta rumbo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Media hora después de la primera aeronave en aproximarse a la pista fue la Cessna, que estaba al mando de Cristian Almendariz. La avioneta tocó pista, pero nuevamente volvió a despegar. Todo estaba bien. Nosotros aterrizamos en Guayaquil, si bien es cierto, pero tuvimos unos rebotes en la aeronave. Y ese rebote estaba dentro de lo normal, es decir, es normal que pase esto en aviación. No es normal. Entonces el protocolo que nosotros seguimos, desde algo que esté desestabilizado, pues nos volvemos a ir al aire. Y luego de elevarse la aeronave, para ser exactos a las 3 y 34 de la tarde, a la Cessna, se le apaga el motor. Y al segundo que se apaga el motor, nos declaramos en emergencia. Nos despedimos entre nosotros dentro de la cabina, porque nosotros ya sabíamos a lo que íbamos. Y eso es lo último que Cristian recuerda, pero lo que él no sabía es que en el lugar del accidente, se encontraban sus ángeles terrenales. Uno de ellos se llama Jesús. Sale disparado el piloto, sale disparado por la ventana y cae. Cuando cae, yo salgo corriendo. No sé, esa fue mi reacción en ese momento de salir corriendo a ayudarlo. Lo senté en la banca, lo que hice es conversar con él, porque él me decía que él se dormía. Yo le decía a Cristian, no te duermas. Yo muy agradecido con ellos por haberme salvado la vida. Para mí fue un milagro que no tenga más afectación. Yo estuve casi dos meses hospitalizado, de los cuales no tengo muchas lagunas mentales, no recuerdo muchas cosas. De acuerdo a Cristian, uno de los momentos más duros luego del accidente fue cuando se enteró que sus dos compañeros de vuelo perdieron la vida. Nadie, nadie quería decirme lo que había pasado con mis amigos. Yo estaba feliz porque me mentían, me decían que ellos estaban bien. Yo cojo el celular de mi papá, que estaba ahí conmigo, y me comunico con un familiar del Capitán Rosero. Él es quien me da la noticia. Desde ese momento yo me sentí súper mal. Yo no le encontraba ningún sentido a mi vida. Y al preguntarle si volvería a volar, Cristian asegura que ese es su sueño y que para eso nació. Yo pensaba que tal vez podría haber algún miedo, temor, pero no. A mí me encanta volar. Yo nací para volar. Y si Dios me lo permite, yo quiero seguir volando. Todo depende de qué pase con mi ojo, cuál pronóstico es reservado. Pero si no, hay otros caminos y aquí estoy para dar. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.